Vamos a volver a Lima ya que la zona norte de la capital ha registrado un importante aumento en el número de personas que padecen de obesidad y diabetes. Un estudio de la Universidad de Ciencias y Humanidades informa que esta parte de la capital, el plato preferido es el pollo a la brasa con papas fritas, nada menos. El mayor número de casos de diabetes, sobrepeso y obesidad en nuestra capital se encuentran en Lima Norte. Así lo estableció un estudio del Centro de Investigación de Salud de la Universidad de Ciencias y Humanidades, la UCH. Esto se debe al incremento del poder adquisitivo de los vecinos de esta parte de Lima. Sin embargo, según este análisis, ellos acceden más a comidas con mayor contenido de azúcar, sal y grasas, porque es lo que más les rodea. Lo vemos en todos sitios, lo vemos en revistas, en periódicos, en televisión, lo vemos también con ofertas. Y eso de todas maneras tiene impacto en la gente joven y en los niños. Entonces un niño hoy en día, si tú le das 10 o 20 soles de propina, no se va a comprar una revista, no se va a comprar, para decirlo así, una película cultural. No va a comprar varias cosas, lo que va a comprar es lo que ha visto en televisión. ¿Y qué ha visto en televisión? Comprar una hamburguesa en oferta con una bebida gaseosa. Para Uber Nieto, director de este estudio, los vecinos de Los Olivos, Puente Piedra y Carabello, entre otros distritos, prefieren el pollo a la brasa. Van a hacer pollería. Para el consumidor no tiene mucho rango, no tiene muchas opciones, entonces opta por esa comida. El doctor Ray Tixe, jefe de epidemiología del Hospital Cayetano Heredia, confirmó el incremento de casos de obesidad en Lima Norte. Mencionó que las personas que comen pollo a la brasa deben evitar algunas partes del ave. El colesterol se encuentra más ubicado en las vísceras y en los pellejos de los alimentos, y precisamente esos son los que a veces son los más ricos. El pollo a la brasa, el pellejo, tiene un sabor, no solamente el pollo a la brasa, el chancho, entonces eso es donde tiene mayor concentración de colesterol y precisamente uno ahí apunta. Agregó que los ciudadanos en Lima Norte no salen a correr por sus barrios por la carencia de áreas verdes y por la inseguridad ciudadana. Si tú le dices a alguien que sale a hacer ejercicio, pero vive en una zona que hay poco, al margen de que no haya área verde, poca seguridad, entonces también puede ser asaltado, todo esto. Los especialistas recomendaron a las personas caminar todos los días, aunque sea del paradero a su centro de labores.